A este gran evento con el legado de la salsa venezolana Y bueno, primera vez que estoy tratando salsa Y bueno, para ustedes, y muchísimas gracias Mauricio por esta Esta maravillosa oportunidad de compartir con tanta gente bella Con tanta gente que siente la salsa, la música de Venezuela ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que vivan las mujeres! ¡Muchísimas gracias! Fuertes aplausos para las damas de la salsa. ¡Venga bien merecido! Con el sentimiento de saber que nuestra salsa tiene representación. ¡Excelente! ¡Maira Castellano! ¡Mariana Azorana de Venezuela! ¡Marianela! ¡Marianela! ¡Y Ariana Andao! ¡Bueno, nada más!